Nos convoca nuevamente Roberto Riolfo con más información. Adelante. Muy bien, Rosario. Bueno, no se vislumbra aquí que finalice esta reunión, por lo menos por un largo rato. Les comento, por lo menos fuentes que pude manejar con gente que está dentro de la mismísima reunión. Me dijeron que trajeron los docentes cuatro bloques para tratar justamente en esta reunión. Cuatro bloques bien definidos. Ellos recién están en el punto uno, en el primer bloque, que es el tema de la seguridad pura y dura. Hasta el momento desde el COICEN solo se responde de ese tema, de la seguridad, garantizando tal vez la presencia de más efectivos en los centros educativos. Pero bueno, ellos pretenden algo más. No tengo bien claro qué está en los otros tres bloques que faltan por plantear, pero sí se supone que es un abordaje más multidisciplinario a este tema de la violencia, por el tema de un abordaje por el tema de la psicología, el tema de sociólogos, en fin, algo más integral. Ese tema todavía está lejos de que se aborde en esta reunión. En las imágenes de Guillermo Penino, a la izquierda de la pantalla, ustedes ven los docentes. Y ahora pude corroborar bien, no solamente están los de secundaria, están los docentes, están las máximas autoridades del sindicato de FENAPES y también de la FUM, la Federación Uruguaya de Magisterio. Es decir, los que representan a los docentes de todo el país de primaria y de secundaria. Y el resto de la reunión es una mesa, sí, prácticamente redonda o cuadrangular. El resto lo componen las autoridades del Codicen y las máximas autoridades de secundaria y de primaria. Una reunión que, como les decía al principio, parece que va a tener para bastante largo rato aquí, en el entrepiso del Codicen, muchos temas para abordar. Veremos entonces qué sucede, a qué llegan, si es que se llega a algo, a un humo blanco, de esta situación compleja de violencia que se vive en nuestros centros educativos. Así que hasta el momento esas son las novedades de algo que viene bastante lento. Ustedes en Estudios.